Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. A propósito de vestimenta, vámonos inmediatamente con Dorvigilio Félix, que tiene el compromiso. Y vino con una pajarita, la chalina, ¿cómo se llama? No, la pajarita. No, ese es su asistente, Julio. Es un corbatín muy elegante, con una chacabana blanca, un corbatín. Una actividad interesante que tenemos en breve, y tenemos que marcharnos, hablando es que uno se entiende, gracias a todo lo que nos escucha a través de este sol de la mañana, sol 106.5 RCC Miria, en la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Mira, ayer la línea 12 del metro fue inaugurada, no inaugurada, sino se dio el primer avance para la extensión de la línea del metro en Santo Domingo, que va a conectar una parte importante de la ciudad de Santo Domingo, que sufre de unos tapones terribles, esa parte de lo que tiene que ver con los Alcarrizos, Pantoja, el kilómetro 9 de la autopista Eduarte, Mano Guayabo, y toda esa zona que contempla esa área que es permanentemente congestionada por el tránsito de la República Dominicana. Yo veía esto ayer y busqué con pinza algunas cosas, un presupuesto de 507 millones, lo que equivale a unos 50 millones de pesos, 50 millones, perdón, el kilómetro, que me llama la atención porque comparado con la línea primera fue a 70 millones de pesos, no sé, ha pasado 15 años creo, entre una línea y la otra. Hay costos diferentes entre los soterrados, que son más costosos, y los elevados, es decir, cuando tú desarrollas un proyecto de ese tipo, si es un proyecto soterrado, como era este que se requería, los proyectos soterrados son más costosos y más eficientes. Es por eso que me pregunto sobre la primera línea y esta que es soterrada también, pero... Hay un pequeño tramo soterrado que tiene más o menos mil metros, lo demás es elevado. Sí, pero llama la atención por algunos puntos que voy a decir. Como yo no soy ingeniero, yo quisiera que algún ingeniero o especialista en esto nos aclare algunos puntos, porque me llama la atención mucho los costos de la línea del metro, a diferencia que hay sobre esto. Miren, esta línea va a salir más barata. Y también quiero hacer la comparación, porque ayer los amigos que me siguen, mis frenemys, como se llama ahora en el lenguaje moderno, José Laluz, buen día, los frenemys que son tus amigos enemigos, mis haters, sí, pero los frenemys suenan más lindos. Los frenemys que me siguen, pues ayer se sorprendieron mucho con la cifra que dábamos del caso, del caso antipulpo, del Kraken, el pulpo gigante. Y yo le quiero decir a los que ayer, viendo esta cifra también, a los que ayer veían el dato que yo mostré aquí, los 54 mil millones, que si usted, con esos 54 mil millones, ¿Usted sabe qué? ¿Cuántas líneas del metro usted hubiera hecho? ¿Eh? Usted hace una línea del metro igualita. Así que si usted, ayer veía el caso antipulpo, y veía los datos que yo ofrecía aquí, si usted anda en un tapón en la Duarte, en un tapón, y tiene que durar dos horas para salir de los alcarrizos, piense en el antipulpo. Si usted le toma una hora en salir de su casa en los alcarrizos, piense en el caso antipulpo. Se los llevó. Agradezca a lo inculpado del caso antipulpo, que se llevaron en los tentáculos dos veces el costo del metro, que ahora se va a hacer desde el kilómetro nueve, los alcarrizos, Mano Guayabo, y toda esa área, Pantoja. Si usted está cogiendo calor y sudor a pie, caminando, para coger un carro público en esa área, agradezcale al antipulpo. Porque por ello usted... Hay una vieja tradición del Ministerio Público, pero muy vieja. Tengo muchos años cuestionándola. Cuestionándola. Sí. Muchos años cuestionándola. Para ahorrarse trabajo o demostrar que el trabajo no ha sido muy profundo, entonces las personas se les acusa de robarse el presupuesto manejado. Por ejemplo, usted ve el expediente de ONSA, ahí se perdió todo el presupuesto que la ONSA manejó. Del PM para acá... El nombre es el nombre de Malversaro. Del PM para acá se perdió todo lo que se ha manejado. Y entonces resulta que cuando esos expedientes están elaborados de esa forma, a la hora del aterrizaje hay serios problemas. Hay serios problemas. Porque cuando estamos hablando de 54 mil millones, entonces estaríamos hablando, si eso se malversó o se robó, que no se suplió. Es decir, ahí no se suplió, no se entregó absolutamente nada, no se construyó nada, no se entregó nada a cambio. Porque una cosa es que una gente haga provecho de la influencia que tiene o haga tráfico de influencia, que eso es una cosa. Otra cosa es que esa persona tenga que suministrar algo y no lo suministre, que ya eso sí es un robo. Ya es un robo. O que cobre de manera distinta, que cobre por suministrar una cosa y suministre otra de menor calidad, también es una estafa o un robo. Esos son cosas distintas. Pero se sigue esa costumbre de para presentar la cosa ampulosa, este caballero, ¿cuál es la acusación que tiene? Bueno, él manejó 10 mil millones de pesos, él se robó 10 mil millones de pesos. Eso lo han hecho el Ministerio Público, pero no este, ¿no? Esa ha sido una tradición del Ministerio Público en la República Dominicana. Sí. Así que, con la aclaración que hace don Julio, pero vamos a suponer que le dejó el 50% a don Julio, que es lo que se gana comercialmente. Sí, pero tú no puedes cambiar ahora. Yo cojo los 50%, yo cojo el 50% de ganancia. Pero tú ahora no puedes bajar de decir que se lo robaron todo, a decir que no se robaron el 50%. No, pero basándome, doña Consuelo, basándome, doña Consuelo, doña Consuelo, doña Consuelo, basándome en el índice, en el índice, pero tú no puedes venir a decir aquí, pero oiga, oiga, se robaron 54 mil millones y ahora después de la aclaración, no lo digo yo, no lo digo yo, no, 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 doña Consuelo, no lo digo yo, lo dice el ministerio, doña Consuelo, doña Consuelo, doña Consuelo, no lo digo yo, lo dice el ministerio público y don Julio, y don Julio hace la aclaración de que el ministerio público sufre de eso. Yo solamente estoy dando el dato como comunicación, no, bueno, se digo yo que yo tomo, pero tú no puedes venir, se lo robaron todo, y ahora no, no, no me ayudo. Pero yo tomo, yo tomo, yo tomo la premisa, doña Consuelo, hasta del 50% de ganancia. Tres cuartos, tres cuartos, si tú quieres. No, tres cuartos no. Tres cuartos se robaron. Entonces, oiga, entonces, si usted está cogiendo calor y sudando, está bien, en el metro, se robaron tres cuartos de los 54 mil, con esos cuartos se hubieran hecho dos líneas del metro, está bien, en lo que, en donde se está poniendo línea del metro, que es ahí en el tramo del nueve, Patoja, ¿Cómo se llegaron a las dos líneas anteriores y se robaron todo? ¿Eh? Una pregunta que se me ocurre. Hubiera cuatro. Hubiera cuatro. Esta es la cuarta, ¿verdad? Tuviéramos el metro de aquí a Santiago. estamos suponiendo. Bueno, estamos haciendo una suposición lineal. No puede ser que el presidente Abinader, yo estoy haciendo un ejercicio lineal. No puede ser que el presidente Abinader haya dado el primer palazo de la tercera línea del metro, Pedro, por si se robaron todo, porque hay dos líneas. Pedro, esa primicia, esa primicia que hemos dado aquí y ese tablazo de los 54 mil millones de pesos que se llevó el antipulso. Bueno, la sumatoria. Eso dice el Ministerio Público. Sí, pero una sumatoria que hicimos. Eso es un mantra del Ministerio Público. un mantra del Ministerio Público. Eso es un mantra del Ministerio Público. Pero ahora vamos a criticar al Ministerio Público. No, yo no, yo te estoy criticando a ti. No, a mí no me tienes que criticar. Es que tú has dado una información ayer de 54 mil y yo le bajaste a 27. No, no, oiga bien, oiga bien, no, 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 oye, Pedro, yo no dije eso. Ayúdame a mi vecino, yo no dije eso. Yo sé lo que yo dije y yo dije, tómalo en tono comercial y si tú quieres quítale el 50 de ganancia para que estemos claros. De aquí al día le terminamos en 5. Mira, no, como tú quieras, digo yo no, dice el Ministerio Público. Está bien, está bien. Dice el Ministerio Público. Mira, importante es que la corrección, todo lo que tiene que ver con la línea 2 terminada en el gobierno de Danilo costó unos 3 mil millones y tiene 16 kilómetros. Eso es interesante verlo porque entonces el kilómetro costaría 187 millones y yo me pregunto cuál es la diferencia entre 50, ¿verdad? que tienen el metro actualmente, entre 50 y 70, que fue lo que contaron las otras dos, y 187 millones de pesos. Habría que ver, porque yo sé que tiene un puente, si el puente fue que aumentó esa cantidad y los kilómetros del puente que eso llevaba, pero el costo que promedio entre 50 y 70 millones de uno y el otro como este, el anterior de Danilo costó 187 millones el kilómetro. A diferencia también, otra diferencia importante es que este incluye tres carriles, son tres carriles, y aquel llevaba un puente. Habría que ver, habría que ver porque la diferencia es dinero, es mucho dinero. El último tema, y brevemente, don Julio, es algo importante, intrascendente, que se hará hoy, y que se empezará a trabajar en uno de los muelles más importantes, puertos más importantes de la República Dominicana. Es el más grande. El gobierno dominicano, el más activo, y más grande de lo que gestiona el Estado. De lo que gestiona el Estado, que es el puerto de Río Jaina. Jaina Oriental. Había una traba legal que duró más de 20 años, y en esa traba legal incluía la utilización de equipos de rayos X. Como ustedes sabrán, y los que nos escuchan, esto es tremendamente trascendental, el uso en estos muelles de entrada y salida de cosas, poder tener equipos que te permitan ver qué tú traes, qué tú llevas. Durante 20 años, esta traba legal nunca pudo ser desenlazada hasta la administración actual de la DGA en manos de don Eduardo Sanlo Batón, que a través de una negociación logró, primero, quitar la traba legal que existía durante años, segundo, logró que la empresa HIT hiciera una aportación para la compra y el uso de un escáner de alta tecnología que está instalado ya hoy en Jaina Oriental y que va a permitir que de 300 fulgones, que era lo que se despachaba aproximadamente diario, se puedan retirar de Jaina unos mil fulgones al día, aumentando el flujo del comercio y la seguridad nacional. Porque esto es importante, esto tiene elementos de seguridad nacional. Así es. Cuando usted inspecciona ya un fulgón de forma visual, usted lo abre, ve la mercancía, no es lo mismo que un aparato sofisticado que mira si usted trae elementos orgánicos, que mira si usted trae armas de fuego, que mira si usted tiene sustancias narcóticas, que mira si usted trae dinero y te lo pone de forma específica que tú puedes ver si es dinero, si es orgánico, cualquier tipo de cosas se pueden ver a través de estos equipos. Así que una gran noticia para la República Dominicana, Jaina Oriental, el segundo puerto de más flujo de la República Dominicana ya cuenta con un sistema avanzado de rayos X puesto hoy en funcionamiento a partir de las 10 y media de la mañana. Para donde va usted directo. Así es. Qué importante. No sé qué habrá pasado definitivamente con este expediente, Pedro, no sé si tiene conocimiento de qué habrá pasado, porque este es un caso que viene desde los tiempos de Miguel Coco, el caso judicial. Ese es el tema de los escáneres. De los escáneres, que los enfrentó Miguel Coco, después los enfrentó Camilo, después Fernando Fernández. En vez de enfrentarlo debieron hacerlo. No, no, no. Lo que pasa es que el contrato alegaba tener unos dueños. Espérate, fue cuando Hipólito le dio el contrato a la viuda de Bochán. A Belinda Bechán. A la viuda de Bochán. A Bochán. Así es. Por ahí es que empezó el... Ese contrato se lo dieron a la... Yo me refiero a la importancia que tiene eso. No solamente para eficientizar la entrada y salida de carga a los puertos, sino por un tema también de seguridad nacional. ¿Cuántos fulgones de armas entran por ahí? Sí, pero si tú tienes un problema jurídico, descarta eso y busca otro. ¿Y para que tú no lo descartas de golpe y porrazo, José? Hay un proceso. Escúchame, oye lo que yo estoy diciendo, porque ese jaina nada más, uno de los jainas son dos jainas. Claro que sí. Escúchame, escúchame, escúchame. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Hay un problema legal. Mientras ustedes se ponen de acuerdo, yo tengo un problema de seguridad nacional que está por encima de un contrato. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Pongo los escáneres mientras... No, porque tú sabes que eso es como fue que lo dieron con tráfico de influencia. Yo hablé con él con ese contrato. Yo hablé con él. ¿Qué pasó? Ahora, ¿qué pasó? Con tráfico de influencia, con corrupción, lo dieron, me despergaron. ¿Qué pasó que permitió lo importante? Lo importante del problema se resolvió. Aparentemente se resolvió en el 2022. Y el país va a tener beneficio. No, en el 2021 ya se había resuelto. Bueno, pero ponle 2015 y lo que estaba detrás. Pero hay que ver cuál fue la salida. Exacto. ¿Cómo se desinteresó a estas personas? Porque evidentemente que... Es el problema. Es el mismo problema de Bahía de las Águilas. Que esto para realizarlo se resolvió esa parte. Tuvo que haberse resolvido. Se resolvió de una parte legal y otra parte a través de una negociación que se hizo por ellos. Se desinteresó a esa negociación. Es importante, mira... En la democracia se reconocen los derechos establecidos por las normas. Julio dice ahorita, perdóname, Virgilio, Julio dice ahorita algo fundamental. Para un ciudadano, lo que no está prohibido por la ley está permitido. Permítanme decir algo, Julio, sobre las Águilas y Baeñas. Ya saben, tiene un derecho adquirido. Sobre las Águilas y Baeñas. El lío con las Águilas... Sí, sí, para no mezclar. Pero importante fue que el costo de este escáner de tres millones de dólares no le costó un centavo a la República Dominicana. Ni la instalación del mismo, ni... ¿Cómo se hizo? Simplemente se hizo la HIT, la compañía HIT hizo una aportación, donó el escáner porque para ellos es más rentable que haya ese escáner. Recibir, sacar trescientos pulgones es mejor sacar mil que sacar trescientos al día. Ellos cobran por el proceso de eso. Para ellos es más rentable y su puerto se moderniza porque Caucedo tiene máquinas de rayo X hace diez años y... Desinteresadamente el Estado Dominicano no salió nada acá. Nada, nada, solamente lo vamos a manejar. Ya el... Y está concebido como una donación al Estado Dominicano. Sí, totalmente, totalmente. Bien, déjenme decirle algo sobre el lío de la Sáenz y la Ciudadinha. Eduardo Salva es uno de los mejores abogados. No, 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 también. No, que no se está haciendo bien. Y ya está haciendo un buen trabajo en aduanas. Le voy a decir algo, perdón, déjenme decir esto como ser humano mujer de género. Oigan, no me estés mirando, Virgilio, que tú te estás viendo y no es mentira lo que voy a decir. Con el lío de la Sáenz y la Ciudadinha yo ni lo había puesto atención, le voy a jurar, ni entendía. Ahora, ya hoy esta mañana Humberto y ahora a Don Jaime. Ahora están acusando que no sé quién es, no sé quién es, ni me interesa en el sentido de que que la esposa de este señor es la que ha llevado a cabo las de que no, de que le quiten todo a la otra señora, ¿verdad? A la que nosotros reconocemos aquí en República Dominicana, la querida. Pues no, esa señora, la esposa, bien hecho, si tú crees que tenía que hacerlo, lo hiciste bien, aunque sea en un lío. Y la otra que se fuña, ¿tú sabes por qué? Porque el que tiene la culpa de este lío es el hombre, es ese señor que mantenía esas dos familias y mantenía esas dos posiciones y los hombres son unos buenos abusadores con las mujeres. Quiere decir que yo defiendo tanto a la esposa como a la señora que era su amante. Que se le faltan esas cositas ahí, doña Consuelo. Que la esposa haga lo que crea que tiene que hacer. Proporcionalmente ahí, doña Consuelo. Y el que se portó mal en esto, no es la esposa de él, no, es él, el hombre. Pero la otra que se quede sin nada, doña Consuelo. estoy defendiendo la mujer. La de afuera, la de afuera. pero que hay dos mujeres y usted está defendiendo una ahí. Exacto. ¡Cámbio fuera! Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva. Sol 106.5